Agradecemos y rezamos por las intenciones de la familia Pampliega Turcot y CPDU Sociedad Anónima, quienes apoyan la transmisión de esta santa Eucaristía. Queridos hermanos, bienvenidos a nuestra celebración San Juan Diego. Juan Diego nació en México en el año 1474. Recibió el bautismo entre los años 1524 y 1525. Estaba casado con María Lucía. Y al morir esta, Juan se trasladó a la casa de un tío suyo. En una caminata, el 12 de diciembre de 1531, vio por primera vez a la Virgen. Cuando fue a relatarle esto al obispo, éste le pidió alguna señal de la aparición. Juan Diego recogió del cerro unas rosas que llevó en su tilma. Cuando las depositó frente al obispo, en la tilma apareció grabada la imagen de Nuestra Señora de Guadalupe. Iniciamos nuestra celebración cantando. Aquí estamos, Señor, en tu casa otra vez. ¡Qué alegría volverte a encontrar! Vamos a compartir y expresar nuestra fe como hermanos en torno al altar. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. El Señor que viene a salvarnos, éste con cada uno de ustedes. Y con tu espíritu. Queridos hermanos, iniciamos nuestra Eucaristía. Hoy, recordando a Juan Diego, este indígena que ha visto a la Virgen, a la Guadalupana. Vamos a pedir por su intercesión también, que nosotros podamos ver la gracia de Dios que actúa en medio de nuestro pueblo. Al iniciar nuestra Eucaristía, nos reconocemos pecadores ante el Señor. ¡Gracias! 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 y merecida es su alabanza. El Señor reconstruye a Jerusalén y congrega a los dispersos de Israel. Felices los que esperan en el Señor. Sana a los que están afligidos y les venda las heridas. Él cuenta el número de las estrellas y llama a cada una por su nombre. Felices los que esperan en el Señor. Nuestro Señor es grande y poderoso. Su inteligencia no tiene medida. El Señor eleva a los oprimidos y humilla a los malvados hasta el polvo. Felices los que esperan en el Señor. Aleluya, 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 aleluya. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Juan. Gloria a ti, Señor. Se acercaba la Pascua de los judíos. Jesús subió a Jerusalén y encontró en el templo a los vendedores de bueyes, ovejas y palomas y a los cambistas sentados delante de sus mesas. Hizo un látigo de cuerdas y los echó a todos del templo, junto con sus ovejas y sus bueyes. Entonces, desparramó las monedas de los cambistas, derribó sus mesas y dijo a los vendedores de paloma, saquen esto de aquí y no hagan de la casa de mi padre una casa de comercio. Y sus discípulos recordaron las palabras de la Escritura, el celo por tu casa me consumirá. Entonces los judíos le preguntaron, ¿qué signo nos das para obrar así? Jesús les respondió, destruyan este templo y en tres días lo volveré a levantar. Los judíos le dijeron, han sido necesarios 46 años para construir este templo y tú lo vas a levantar en tres días. Pero Jesús se refería al templo de su cuerpo. Por eso, cuando Jesús resucitó, sus discípulos recordaron que él había dicho esto. Y creyeron en la Escritura y en la palabra que había pronunciado. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos amigos, hoy celebramos esta dedicación de la Basílica de San Juan de Letrán, esta fiesta para todos nosotros. Pero desde la palabra de Dios, ¿qué es lo que nos está enseñando? Y justamente a valorar, ¿verdad? Lo que significa el templo. El templo es el lugar del encuentro con el Señor. Y por eso que también después Pablo, más adelante, con su teología, nos dice que nosotros somos templo del Espíritu Santo, que nosotros somos templo de Dios. Y esto es lo elemental y lo fundamental. Aquí entonces, cuando hablamos de que están los vendedores de bueyes, ovejas, palomas, cambistas, simplemente nos está queriendo decir que el verdadero sacrificio, lo que ahora nosotros vamos a ofrecer como lo causto, es nuestra propia vida, nuestras propias intenciones. No cosas externas, bueyes, ovejas, palomas. Ciertamente que los cambistas significan simplemente que estamos preocupados siempre en esta clase de negocios. En realidad aquí, lo que el Señor está queriendo decir, a través de este evangelio, de estas palabras, es decirnos, fíjense, que ahora el modo de llegar a Dios, el modo de acercarnos a Dios, o el modo de hacer presente a Dios mismo nuestra vida, en nuestra sociedad, es a través del modo interior, no de las cosas exteriores, las cosas externas. Opeal, añande, yajeshana, añanyamindu'una, ayeikwana, opeal, añande, yara, yese, añande, a través del evangelio de San Juan del día de hoy. Por eso entonces Jesús entra en acción, ¿verdad? Dice enseguida, encontró el templo, vendedores, etcétera, etcétera, hizo un látigo de cuerdas. Es una forma para decirnos, ¿verdad? Bueno, pelleja, coa, pepa y mina. ¿Será que necesitan alguien que les mueva verdaderamente para que ustedes entiendan que lo esencial y lo fundamental ahora ya no es ofrecer a un animal, a un buey, a una oveja, a una paloma, sino que es tener a Dios mismo, el verdadero sacrificio, el que cambia. Todo el significado del templo es justamente la muerte y la resurrección de Jesús. Esto ha pasado lo del Antiguo Testamento. Los holocaustos, los sacrificios han pasado y han quedado de lado. Lo que ahora sobre nuestro altar, lo que ahora nosotros celebramos y le ofrecemos a Dios es nada más y nada menos que el cuerpo y la sangre de su propio Hijo, que nos renueva, que nos salva y que nos hace diferentes. Y entonces, por esta razón, como dice aquí, no hagan de este templo una cueva de bandidos, una cueva de ladrones. Es decir, como que nosotros queremos robar esa gracia de Dios simplemente con cosas externas. Pensamos que nosotros con eso estamos siendo gratos a Dios. Pero en realidad, como dicen otros pasajes de la palabra de Dios, del Evangelio, no quiero que ustedes rasguen sus vestiduras de Montorado, como signo, ¿verdad?, de una cuestión negativa, sino que verdaderamente rasguen sus corazones. Es decir, miren desde su interior, y ahí una vez que se den cuenta, ahí entonces van a ofrecer su propia vida, se van a ofrecer a ustedes mismos por la salvación de ustedes, por la salvación de la comunidad, por la salvación de todos. Queridos hermanos, presentemos ante el Señor todas nuestras peticiones. A cada intención respondemos, te lo pedimos, Señor. Te lo pedimos, Señor. Por el Papa, los obispos, sacerdotes, religiosos, religiosas y laicos, para que sean buenos samaritanos, para aliviar los sufrimientos de los hermanos, oremos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Por nuestros enfermos, para que experimenten la cercanía del reino y caminen por la senda de la verdad, oremos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Por las familias, para que estén movidos por la esperanza en el Señor, y recen por el aumento de vocaciones, oremos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Por nuestros difuntos, para que gocen la salvación, por la misericordia de Dios, Padre, oremos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Dios de bondad, escucha todas estas oraciones y peticiones que acabamos de presentarte. Por el mismo Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Este es el momento de alegrar la mesa, con el vino y con el pan. Que consagraremos, y que ofreceremos, y que hemos de comulgar. Este es el momento, de llegar confiados, a la mesa del altar. Porque tu palabra, vivificadora, nos acaba de llamar. Padre de Jesús, bendice lo que presentamos hoy, y que al preparar tu mesa se renueve, gozo de saber tu amor. Bendito sea el Señor, Dios del universo, por este pan. Fruto de la tierra y del trabajo del hombre, que recibimos, de tu generosidad, y ahora te presentamos. Él será para nosotros, pan de vida. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito sea el Señor, Dios del universo, por este vino. Fruto de la vida y del trabajo del hombre, que recibimos, de tu generosidad, y ahora te presentamos. Él será para nosotros, bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. En el momento de ofrecer el sacrificio de toda la iglesia, recemos a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para la alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. Oración Dios nuestro, te pedimos humildemente que el sacrificio que ofrecemos en la fiesta de San Juan Diego sea al mismo tiempo eficaz para nuestra salvación y agradable a tu misericordia. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo nuestro Señor, el cual, al venir por vez primera en la humildad de nuestra carne, realizó el plan de redención trazado desde antiguo y nos abrió el camino de la salvación, para que cuando venga de nuevo en la majestad de su gloria, revelando así la plenitud de su obra, podamos recibir los bienes prometidos que ahora en vigilante espera confiamos alcanzar. Por eso, con los ángeles y los ángeles y con todos los coros celestiales, cantamos sin cesar el himno de tu gloria. Santo es el Señor, mi Dios, digno de alabanza, a Él el poder, el honor y la gloria. Santo es el Señor, mi Dios, digno de alabanza, a Él el poder, el honor y la gloria. Santo es el Señor, bendito el que viene en nombre del Señor. Santo es el Señor, bendito el que viene en nombre del Señor, con todos los santos cantamos para ti. Hosana, 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 oh Señor. Hosana, 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 oh Señor, nuestro Dios. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la fusión de tu espíritu, de manera que sean para nosotros el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. Él mismo, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo, tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo, tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna que sea ramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Queridos hermanos, este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección, ven Señor Jesús. Así pues Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces digno de servirte en tu presencia, celebrando esta liturgia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate Señor de tu iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa, con nuestro Obispo, con todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Y acuérdate también Señor de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros y así con María la Virgen, Madre de Dios, los apóstoles, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo, compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo con Él y en Él, a ti Dios Padre, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Y ahora queridos hermanos, con mucha fe y con mucha confianza, decimos la oración que Jesús nos ha enseñado. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Líbranos Señor de todos los males y concédenos la paz en nuestros días, para que ayudados siempre por tu gran amor y misericordia, vivamos libres, protegidos contra toda perturbación. Mientras, seguimos esperando la segunda y definitiva venida gloriosa de nuestro Salvador, Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, y hoy nos dices a cada uno de nosotros, mi paz les dejo, mi paz les doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu evangelio, concédenos la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo, En piedad de nosotros, En piedad de nosotros, En piedad de nosotros, En piedad de nosotros, Cordero de Dios, Cordero de Dios, Que quitas el pecado del mundo, Que quitas el pecado del mundo, En piedad de nosotros, Cordero de Dios, Que quitas el pecado del mundo Danos la paz, danos la paz Danos la paz Queridos hermanos, este es el cordero de Dios que quita el pecado del mundo Dichosos somos nosotros los invitados a la cena del Señor Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme El cuerpo y la sangre de Cristo nos guarden a todos para la vida eterna Amén Oración de comunión espiritual Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente presente en el santísimo sacramento del altar Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte en mi alma No pudiendo hacerlo ahora, sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti Señor, no permitas que jamás me aparte de ti Amén Ven saciarte, ven al altar Ven saciarte, ven al altar Dios es comida que se nos da Ven saciarte, ven al altar Dios es comida que se nos da Oración final Te rogamos, Padre, que los sacramentos recibidos en la conmemoración de San Juan Diego Santifiquen nuestro corazón y nuestra mente de manera que podamos participar de la naturaleza divina Por Jesucristo nuestro Señor Amén Que el Señor Jesús esté con ustedes Y con tu espíritu Que la bendición de Dios omnipotente El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo descienda sobre cada uno de ustedes y permanezca para siempre Amén Y ahora, queridos amigos, nos dirigimos a nuestra Madrecita, la Auxiliadora de todo cristiano Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Hemos celebrado esta Eucaristía Podemos continuar en la paz del Señor Demos gracias a Dios Y que Dios les bendiga a todos Amén Quiero caminar contigo María No solo un momento todos los días Necesito tu amor de madre Tu intercepción ante el Señor Y a mis pasos Llévame al cielo Bajo tu mando No tengo miedo Nena de gracia Ave María Hoy yo te ofrezco Toda mi vida 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 ¡Gracias!